Pues ya casi se va la primera semana de octubre, septiembre 6, es un, oh my god, miércoles, es miércoles creo. De todo, dicen que hay muchos tipos de memoria, yo no sé, a mí se hace que esa es una tranza de los políticos, pero anyway, 6 de octubre 2021, verdad, desde el Bronx, también conocido como, como le dicen, este, Ground Zero, la zona cero, verdad, sí, aquí es un laboratorio de, ay, no macabras, lo que le sigue, lo que le sigue, imagínate, que, como se dice, este, Clinton, creo que fue Clinton, que le enseñaron los videos, de aquí, del Bronx, dice, 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 no, eso es, eso es como en Irak, que dijo así el puto, dijo así, eso es como en Irak, como va a ser aquí, ni, bueno, según esto, según esto, no lo podía creer, imagínate con todas las firmas que ponen, no, porque todo, todas las victorias lo han hecho con firmas, verdad, por eso es que el gran Mao Zedong dijo que era el imperio del papel, del papel del baño, así dijo, así dijo, digo que, bueno, yo lo del baño, yo se lo, yo se lo agregué, pero es peor, pe, 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 peor, en una, tú sabes, este, bueno, no se puede, el ritmo, el programa, de verdad, hinche, hinche, programa, pues que te programa, por eso se llama programa, toda la gente va, tú crees, y dice, voy a ver la programación, del día de hoy, pues que no tienes, personalidad, espíritu propio, se ve lo que, matárselo, matárselo, no chingaderos, matárselo, y porque lo digo, porque, lo primero, se tiene que identificar el problema, original, la causa, imagínate, imagínate, se está inundando la sala, y yo duro y duro con el trapeador, y duro y duro con cubetazos de agua, sacándolos de la sala, y a lo mejor, la casa de al lado, se está desfundando, está, a poquito de punto, de colapsar, no, no, a menos que, ya te hagan frito, y así nos traen, y así nos traen, hay como un ejemplo, no, que diga, que vi muchos pedos, más corrompidos, de mi vecino, de mi vecina, que tú sabes, porque ahora ya con la igualdad de Genaro, ya, con la igualdad de Genaro, no se sabe, no de, que es lo que, realmente, porque, que fue, porque según creemos que es progreso, el hecho de que ya, chupemos como los hombres, nos droguemos como los hombres, no, te digo, si todo lo demás, todo lo malo, nunca te va a ser lo mismo, no, en un cuerpo a otro, es parte de la, misma genética, es parte de la, entonces estamos hablando de la causalidad, que los bolillos, se van, a la genética, porque, porque ellos vieron, que no van a estar perdiendo el tiempo, tratar de apendejarnos, más, verdad, que ya, no se va a perder el tiempo, entiendes que, pues antes de que nazca, ya, la genética ya comprometida, ya, 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 mientras nos sigan enumerando, detalladamente, uno, dos, tres, los defectos, hasta la aberración, ¿me entiendes? o sea, ¿cuál es la diferencia? una, que, estás jugando a no sé qué, verdad, porque no tiene el menor sentido, pues, como tan, bueno, por poner una cosa muy sencilla, muy visual, ¿no? que, así, no tiene, bueno, es que así es, así es, por eso quiero poner este ejemplo, para, que las llamas salen de aquí, y pues, le vas a echar el extinguidor allá, a la casa, cuando lleguen los bomberos, no entienden, está acá, ¿no? que si no, eso está bueno, ya no está bueno, no, cómo va a estar bueno, y te das cuenta que, se incendió, porque todo el bosque está incendiado, y tienes minutos para salir, o sea, digo, cualquier cosa, que no se puede actuar, reactivamente, como que se reaccionaría, ¿no? como, porque se reaccionaría, ¿no? que le dan en toda la porque mira siempre pues hemos estado hablando estamos hablando que pues hay la energía es lo que importa porque la materia no produce energía la energía produce materia se manifiesta en cosa material pues vemos así que el día que te mueres pues ya se fue el espíritu se fue el alma también ya y quedó ahí pues el como se dice el vestido de carne pues ya se oye bien raro eso es lo que es el disfraz pues queda el disfraz que quien lo estaba accionando todo abre energía a ver o sea que parece un estado bueno no es conceptualizable o sea que no necesitamos conceptos dijo que bueno y ellos lo agarran a su conveniencia como para el género para la raza eso si es etéreo eso si es no se puede definir todo lo demás se puede definir la verdad imagínate si si hasta la iglesia anula el matrimonio por falta de pruebas y no por falta de de descendencia hasta las mismas iglesias que son unas bienca bueno pues todas son bienca pero pero como se dice hasta esas se conocen que pues se tiene que anular ¿por qué? porque se llama matrimonio porque el objetivo es la procreación la eternidad la eternidad misma no simbólica no bla 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 inconceptualizable ¿no? ah quieren inconceptualizable ah pues yo yo voy a hacer las leyes de lo que es inconceptualizable lo que no la raza y el género ¿no? dicen que hay 10 mil millones de género o más y que cada uno tiene que tener su asociación civil separados porque ya el dinero no les alcanza como pues ya se pueden casar ya yo te digo hay quieren decir como que la procreación es algo inconsecuente algo que no importa es lo que quieren decir de la procreación pero sin procreación no hay nada nada como les digo no es un cuento no es exagerar a veces si dan ganas de exagerar ¿para qué les digo que no? ¿verdad? pero no no se tiene que nuestra meta es la pulveritud ¿verdad? y lo decimos de todo corazón todo corazón todos los días porque tenemos poder de decreto manifestamos lo que ponemos lo que le decía mi amigo que hay un líder ¿verdad? que es el sucesor del gran Malcolm X y del grandísimo más honorable a Marcus Garvey ¿verdad? que fue el creo el cardismo que es sabes que solamente la dignidad nos va a hacer libres solo la dignidad te puede hacer libre ¿está chingando? ¿no se mueve? no se se mueve pero se mueve todo solamente la dignidad la autodeterminación que produce esa dignidad cuando hay dignidad hay autodeterminación así es que todo eso pues importa es importante ¿verdad? la como dicen la la médula la esencia es importante también ¿sí? ¿no se mueve todo?